existen dos maneras de iniciar y terminar un combate dentro de god of war la primera sería ser un fregón con los controles tener unos 3 o 4 dedos de más y estar completamente enfocado en todo lo que pase dentro de pantalla cosa que conociéndome muy bien joder esto no voy a poder hacer por favor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, sí! Por favor, no hagan este tipo de estupideces. Como les decía, mucha suerte porque de puro milagro pude sobrevivir a ese golpe. De hecho, yo creo que me hubiese bajado toda la vida y tendría que volver a comenzar de nuevo. Y créanme que es un maldito dolor en el trasero este juego.